Bueno, sean bienvenidos a Digimon World, en donde conseguí a Metal Zidramon, y tuve que hacer muchos sacrificios en el camino. Ah, ups. Esto... Ok. Este... Ya. Consélleme a Digimon, con muchos sacrificios en el camino. Entre los cuales significa que hay mucho poop en el sitio de entrenamiento. Así que... Ups. Pero eso significa que... Podemos avanzar en el juego. Ale frikinluya. Yoshi, Yoshi. Está muy infeliz, pero ¿qué le queda? Miren estos stats. ¿Acaso no son hermosos? Ah, me moré. Lo conseguí como que justo a tiempo. Ok, empecemos. Primero... No tengo plata. Segundo... Su HP está muy bajito. Así que vamos a subirlo. ¿Ya hambre? Ah... ¡No tocó mía! ¡Ups! Ah... Disculpen que esté haciéndolo la... La cosa rápida, pero es que... He estado con eso todo el rato que estaba haciendo el entrenamiento. Ni siquiera he grabado. Porque... Porque en serio me daba miedo. He estado con media hora Poli A verdad, los Perfeccionados comen demasiado Ok, ya que tenemos esto Me dejaron la pantalla un toque El problema es que no tiene mucha vida y eso me asusta Este, quiero verlo De Ogremont porque No sé si tengo que ir a Friesland O Tengo que ir ya a El Ogremont es bien pesado porque no sé si tengo que ir ahorita Al otro lado o que Ya, las terceras en Friesland No me acuerdo en que lado de Friesland es Pero todos quieras a Friesland Si eres OP Bueno, en Friesland tengo que hacer varias cosas Así que Primero tengo que conseguir plata para ir a Friesland Y segundo Tengo que Hacer que tengas por lo menos Tres tallas No me siento segura Tres tallas En Friesland Tres tallas 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 Tiene hambre, no toco mía Ah no, sí, tengo un sirnón Sí, de cabeza a la piedra Ya, me siento algo segura ¿Cuánto me cobra para llevarme al Ice Sanctuary? Aunque también podía hacerlo el Ancient Dino Region Pero lo mismo es que no tengo Te adoro Voy a hacer el Ancient Dino Region primero A ver cómo me va Espero no me olviden el intento Ahora sí, save and go Voy a borrar unas cosas acá Ah, rayos, no he puesto el... No he hecho mis notificaciones Todo eso Ya está Comida primero Dame Mr. Lois Arreglarte Solamente puedes aprender dos ataques Wow 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 No creo tener suficiente plata para vida Pero algo es algo Supongo Tengo dos autopilots Pero lo que más tengo, mucha fe Vamos Disculpen si escuchan un ruido de fondo ahorita Pero he tenido que prender el deshumedecedor Porque estaba con mucha alergia Y ahora me siento muchísimo mejor A Cool Shopping Gear Savannah 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 Sí, ahí tengo que llegar a un Digimon que A un Digimon que este Que no aguanto el frío Entonces el Digimon se desmaya Y puedo reclutar al Digimon ¿Al Digimon y Digimon están por acá? Creo que desaparece acá Tiene una cierta probabilidad de spawnear Tipo Piximon ¿Por qué mi control San y no funciona? ¿Por qué mi control sale y dejó de funcionar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué? Freak, ok Right Right Select Dios, no sé qué pasó Me controlé nada y dejó de funcionar Ya, ya puedo elegir los ataques Defensive change Winter Blast Use Winter Blast Use the Winter Blast No, use the Teardrop Me acuerdo Yeta No, es Aruramon No, no es Aruramon El fin a hacer todo esto y que se coma todas las cosas que he dejado en el piso ah wow 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 mi control se está pasando mal en nuevo ahí está no, se había... Se habían puesto mal por algún motivo El analógico se había puesto mal ¿Quién está hoy ya? Dios Literalmente acabamos de ir ahí ayer No me acuerdo Creo que sí es por acá No puedo creer que Digimon se había copiado de los insectos No puedo creer que los insectos se habían copiado de Digimon Cosa es que para llegar a Factorial Town Que es donde está Toy Town Necesito hacerlo Gremont Pero primero quiero quitarme esto de encima Y ver si lo puedo ganar Ahora es este Ese saber Ramón Ese saber Ramón Seiba No No ¡Suscríbete! 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 ¡Dale un status drop! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dale un status condition! ¡Defensive es defensa! Ya, perfecto Usa Winterblast No compré un floppy, oh, ese es un problema Tía, drop No compré un floppy, no compré un floppy, no compré un floppy Tienes un floppy eso es, eso me gusta a ver ese dinero me gusta ver a mi también gira al lado del túnel de hueso turn at the side of the boat turn at the side no puedo perder el tiempo what side no puedo perder tiempo ese mensaje es muy ominous tres años ah ya se fue en serio quieres pelear conmigo de nuevo eso si es un problema porque no tengo MPs no tengo MP floppies que le sigue dando con ese ataque necesito algo que le baje Lesto Lesto si yo me entiendo vamos hazle un status condition me interrumpió me interrumpió no pierdo vamos vamos ahí está ok faltó la cuenta ups digo esto poco tarde que atrapó eso Eso No uso Winter Blast Au Winter Blast Ya no tienen fe, esto es un problema Si, necesitan magic points para pegar He he turned out the side of the Bone Tunnel Pero el finish lo puedo usar sin el stone No, no, espera contigo, hermano No, no, espera contigo, hermano No, no, late No, no, no Tengo que terminar No, no, no No, no No, no Cómo Se hizo Estoy perdida Estoy perdida Estoy muy, muy perdida Estoy muy, muy perdida Ahí está Ahí está, oh Dios No Corre No me salió ahora Perfecto Ahí está Wow, 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 aléjate Tengo que ir para arriba Corre, huye Ok ¡Aaah! Creo que todavía tengo un surmón. Esto debe ser, no importa cómo lo mires, es un meteorito. Crack it and check, vamos a romperlo. Parece un meteorito normal para mí. Lamento parecer tan ordinario y viejo. ¿Eres un digimon? ¿Quién eres? Mi nombre es Meteormon. ¿Sabes sobre el peligro de la isla? No sé, nada. ¿No sabes nada? ¿Estás seguro que no estás escondiendo algo? ¡Ay, pero qué mal educado! ¿Por qué no peleamos para ver quién tiene...? ¡No tengo Empir! Muy bien, hagámoslo. ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¡No quiero hacerlo! ¡No! ¡No! ¡No parás que no puedo ir! Ponte en Defensive Mode. Espócate en Defensive Mode. Motodistancia. En Defensive Mode. Tearrope ni siquiera funciona. Defensa, no más. Que disculpen que está haciendo esto, pero... Es la única forma en la que vamos a avanzar. A esperar a que tenga un Finisher. A un Finish. Defensa, 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 defensa. Defensa, 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 defensa. ¡Au! Defensa, defensa. ¡Defiéndete! ¿Cuántos de estos tendré que hacer? Ok, ya no muchos. Ya, aguanta. Sigue defendiéndote. Vamos. Yo creo en ti. ¡Uh, uh, uh, uh! Si BP de nuevo es un problema. ¡I don't have healing items! Si tuviera los usaría. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Estaba tan cerca. Ah, ese es tan estúpido. Bueno. Bueno. Para empezar, tengo que ir a buscar... Tengo que ir a buscar. Tengo que ir a comprar items. Para empezar. Tuve el problema de los NP-flopies. Pero casi la hago. Si Metal Sidramon se cubrió un poquito más... Si la lograba. Creo. Creo. Lo digo. Énfasis en creo. No hay esa caja. Tool Shop. Pero dentro dice Item Shop. Necesito... Dame... Siete de estos. Y dame... Dos de estos, aparentemente. Dos de estos, aparentemente. Tengo que ir por... Me he quedado Misia. Por ende, tenemos que ir caminando de nuevo a... Speedy Region, creo. ¿Cuánto me cobra Birdramon? Porque puedo vender un par de cosas que tengo guardadas. Y que no estoy usando. Ancient Diner Region. 1500. Ok. Duerme. Animal. No grabé porque... Soy una cobarde. Bueno. Porque justo el día estoy tienda box. 51.000 notificaciones. Tienes que tener que ver. Tienes que tener que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me voy a llevar un Larsen P. Esto acá. Esto es la medicina vende. Uno de estos y uno de estos. Confío en que ya no te vas a enfermar. ¿Dónde está? No se ha interesado. No se ha interesado. No se ha interesado. Double flop I have to buy portable potties Oh no wait, I'm going to do that No wait, I'm going to do that No wait, I said a portable pottie No wait, yes Va a querer ir al baño No sé No, igual tengo que venderte cosas No, no estos Disculpen que estoy usando el speed up Pero estoy eléctrica Soy eléctrica ahorita Eléctrica ¿Tú qué tipo eres? ¿Eres vaccine? ¿El virus? ¿Qué eres? Ya está Ya, llévame ¿No tienes hambre? No fui por el... Sirloin, toma Acá hay un... Toma Comelo Dios, estoy con el sedor prendido Y igual estoy toda alergia todavía No, 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 no No, 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 no. Ancient Speedy Regions. Ahora sí hay que ir con cuidado. Ah! Hola, bienvenido al stream. Perfecto. Suerte con tu juego. No, 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 no. Se ha dropped. Au. Quiste. Ya está. Ya está. Ya está! Ok. Después de eso, te voy a ir a Friesland. Uh, hay muchas cosas que hacer. No, no, no. 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 Ahora voy a evitar estos dos Saber Drum Woms. Listo. No, no, no. Come uno de estos. Ah! No quieres comer tu... tu floppy. Uy, corra. Es el Coelamon. Lo logré. Al fin tuve Metal Sidramon. Me demoré. Pero lo logré. Hubieron muchos sacrificios en el camino. Entre ellos... Que vaya... Que use el... Terminó... Terminó habiendo accidentes. Y con accidentes dijo... Se terminó haciendo en el... En el sitio de casualidad. No llegó al baño. Así que no puedo esperar a tener a Numemon... Cuando me toquiera Factorial Down. ¿Puedes usar Teardrop, por favor? Ya, perfecto. Winter Blast. Abuse de Winter Blast. ¡Mire! Es un Kirby! ¡Kirbs! ¿Dónde está chat? Mañana sale el... El Mario Party de Kirby. Ya me lo compré. No sé si le va a stream, pero... Porque no tengo que jugarlo, pero... Estoy muy emocionada. ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! Ya está Plata Cool, me lo guardo Con el siguiente sacrificio Me rindo, eres muy fuerte Sea lo que se Sea lo que sepas Dinos sobre el peligro de la isla Acabo de nacer, así que no sé nada ¿Qué? La triba La triba, la tribu del meteorito Nace en el cielo y luego cae A la tierra Luego dormimos por un largo periodo de tiempo En realidad se supone que debía dormir Mucha más, pero El tiempo pasa mucho más rápido aquí Probablemente, de todas formas Iré a revisar la isla Girando Ah, secuencia voluntíaco en el ali Sería como que una Alter Evolution No pudimos encontrar ninguna pista Vayámonos aquí rápido Ni siquiera sume a la ciudad ¿Qué pasa si hago? Uy, ya tienes 14 años Entonces es un problema Tengo que aprovechar Tengo que apurarme Tengo que reclutar a Tiranomondo Así que tengo que regresar Bienvenido a la stream 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 Ok, te has salido ahí ¿Qué es? Parece que era un meteorito Nada de qué preocuparse Lo siento Pero eso es todo lo que sé Gracias de todas formas Toma esto Master Tiranobon Ese es Dark Tiranobon What the hell? Black Tiranobon Eres inútil Maestro No puedo creer que sigas aquí Maestro, ¿quién es él? Pero Master, ¿quién va a cuidar el Ancient Diner Region? Esto es un tiempo crítico para la isla Anda a la ciudad y ayuda a los demás Sí, señor ¿Estás seguro que está bien? Él es todavía joven Pero por favor, hazlo trabajar Yo voy a quedarme aquí Cuidando el lugar Maestro Así que esa es la historia ¿Puedo ir a la ciudad? Tienes que trabajar duro Lo haré Maestro, nos vemos luego Me pregunto qué puede hacer él El Loader Voy a pasar cuando quiera Wow Ok, es momento de usar el autopilot Comelo Comelo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Feli, como te darás cuenta, tenemos a Metals y Dramon. Lo logré. Fue un largo sacrificio, pero se logró. Ok, todavía no puedo hacer Frigimon porque necesito un Dramon que sea como que vulnerable al frío. Pero voy a tratárselo de Guamón. Lo que me faltaba. Que me deje en un sitio donde hay pelea. Ojalá me den alburacate frío porque realmente le hace falta. Le hace falta este punto. Mi primer perfecto. Mi primer perfecto perfeccionado. Quintar Blast. Quintar Blast. Tear drop. Tear drop. Ya sabes que voy, Torno. Ya, tear drop. Bueno, ya. Y no aprendí nada. Perdí el tiempo. Toma. Y no te metas en más problemas. Yoshi, Yoshi. Toma, es lo único que hay de comer. Está potente porque se intentó. Tienes muy poca fe en Smak o el Mega Sidramon. No sé si estoy yendo bien para lo de Guamón. Pero estoy tratando. Cuidame esto. ¡Stop guardin it! ¡Ah! 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 Bienvenido al stream. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, no puedo revisar la cosa de Twitch, entonces no puedo ver quién me sigo, no, gracias. Ah, yo no tengo MP. Ah, un momento. Meal Storm. Toma. Muere. Eso. ¿Y acá? Ay, quiero ir al baño. No tengo un insus por todo el poti. Ah, no, sí tengo uno. Cómete el baño. Pero, ¿quieres ir al baño? Hazme caso. Ya, fuiste al baño. Ahora, todo el resto. Tampoco quieres eso. Es por tu bien, hijo. Toma. Trávatelo. Ya. ¿Yashi, Yoshi? Ahora, ¿estaría yendo bien o estaría yendo mal? Hola, Penguinmon. Ya, Penguinmon, está bien. Si tengo Penguinmon, él es con un minijuego. ¿Quieres jugar? Pero la ciganas es lo que digas. ¿Qué tipo de desafío? Demon Curling. Te iré más adentro. ¿Qué pasa si pierdo? Nada. Pero la siguiente vez, tienes que dar un pescado primero. Si ya no vas a la ciudad, ¿ok? Muy bien. Todavía no tengo la caña. Ok, I have to, I have to, I have to do a thing. Oui. Porororón, porororón, porororón. Vamos. Vamos. Este. Andate por acá. Hey. Vamos. Yes. jajajaja si la hago la primera y sube el gol la batalla esta tan solo empezando 2 puntos esta va a botar pues oh no eres tan bueno ok pensé que podía botarlo I'm so sorry maldito me hizo perder un punto ay se quedó afuera que malas intenciones hablas que paso que fue ay no puede ser chat pueden creer que el juego tiene uno en un millon de que haga esto que suerte que suerte tengo oh por dios chat conociendo mi suerte como las 7 medicinas no me sorprendería si eso pasase de verdad este me tocara si me tocara un 7 pringis medicinas si me tocara un 7 pringis medicinas no no ya pues entra vamos entra ah ya estamos empates creo que me quiere empujar ah gracias gracias ah gracias ah ya ah la ah 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 Oh, somos empates ¿Por qué él fue primero? Voy Tenme ¿Qué pasa si quedamos empates? ¿Qué pasa si quedamos empates? Welp, pa' qué hablé Chat, no puede ser Está pasando lo mismo que con las siete medicinas ¿Uno en un millón? ¿What? No puede ser No, fuera de bromas Lo de las siete medicinas hasta ahorita me tiene impresionada Para lo de monocromón Lo de monocromón fue una locura No puedo creer que eso haya pasado, en serio Es que este desgraciado le da al medio No Ok, tengo que enviar al gorro El gorro lo voy a enviar atrás ¿Al centro? ¿Sí? Y hasta La desgraciado me botó Ah, ¿quieres jugar sucio? Yo también sé jugar sucio Toma ¡Gracias! Sara es el punto ¡Imbécil! ¿Qué son los empates? Ahora, por favor, empújame Yes No 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 veo ¡No! No había harte insultado nunca Lo siento ¿Chat? No puede ser No puede ser Tenemos que avisar Sobre este nuevo descubrimiento en internet Tengo que hacer un video de YouTube Decir Este Nunca antes Glitch nunca antes he encontrado Poner un montón de flechas Ya saben Hacerlo todo clickbait ¿Estás muy bien? Eso fue realmente malo Esto es peor que mi juego de monocromo No fríen GG karma ¡Vamos! 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 Vamos a darle un pescado Wow Wow Chat, ¿qué está pasando? ¡No puede ser! ¡Oh, Dios! ¿Y por qué ahora está yendo súper rápido mi PlayStation? ¡No puede ser! No, si fuera broma, esto sí lo saqué de mi CD ilegal Así que este rumbo es completamente legal ¡No puede ser! 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 Quiero que vaya... Así... Pero no tan fuerte porque no quiero que se vaya al barrio ¡Ya está ahí vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, la mitad de la fuerza Ok, un punto Me va a empujar Me empujó Desgraciado No, lo empujé más al gut No puede ser Ok, seguimos empates Ah, me dio un punto más Gané Vamos, perdi Increíble Perdí por primera vez Muy bien, ahora vas a venir a la ciudad Tal y como me lo prometiste Oh, bueno Supongo que eso tengo que hacer Pero ya decidí que voy a hacer en la ciudad Oh, se se activa el clip de nuevo Qué miedo, ah Qué miedo Acá está el Acá está la playa Cómo llego Ay, nunca me acuerdo cómo llegar ahí Nunca me tengo que ir por el otro lado Bueno, no me enseñan nada ustedes Perdí de tiempo Acá está la playa Tengo que encontrar a Guamon Y después Tengo que pelear contra Garurumon Hola, amor, Yamon Ustedes son los que quieren items Hola, soy muy Yamon Soy un colector Si me traes una cosa que quiero Intercambio ¿Qué me vas a dar? Dile mushroom por medium recovery Y a tu eres el que quiere Supercargot y Happy Mushroom Ok Tengo que conseguirte un Supercargot y un Happy Mushroom Tengo que apuntar esto porque yo me olvido Esto lo vende Begimon y Happy Mushroom es cuestión de tener mucha suerte Y de ahí lo puedo reclutar Porque los demás pidan cosas muy pesadas Here, Garurumon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Ah, por ahí abajo también podría ir, ok. Ok. Ok, esto era lo que estaba buscando. No me acuerdo, estabas por acá abajo. En alguna parte. Estos son los otros Muigiamond. Bueno, son Muigiamond. Ninguno de estos. Entonces, ¿es acá dónde están los otros dos Muigiamondes? ¿Dónde está el hormón? ¿Dónde está el hormón? ¿Dónde está el hormón? ¿Dónde está el hormón? ¡Ahí estás! ¿Hay alguien ahí? ¿No puedes ver? Soy Huamón Usualmente vivo en el mar No tengo ojos Pero puedo sentir muchas cosas Wow Soy humano Mi nombre es María Él es Esmako, mi compañero Es un megaseater Siento un poder fuerte ¿Escucharás mi historia? Hay una cueva en la playa cerca donde yo descanso Pero unos sujetos muy rudos me sacaron Y perdí mi tesoro muy importante ahí ¿Eso no suena bien? Por favor, sácalos de ahí Quiero que me ayudes a recuperar mi cueva Te ayudo ahí Entonces sube mi espalda Vamos Secret Beach Cave Ok, esa parte va a ser pesada Porque aparte de pelear contra Gremon Tengo que pelear contra todo Gremon Escucha una voz venir detrás Esa voz es de... Ok, tengo miedo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ok ¿Te falta vida? Toma, tráete eso No quieres No quieres Cora Se me has educado Así no te crié La música me encanta De Gremon es lo máximo Ay, disculpen estoy Tengo que mover una cosa Por acá Ok, listo ¿Qué? ¿Qué? Ah, jefe Estamos en problemas ¿Qué están haciendo? Estoy impresionada Encontrarse la nueva fortaleza del obro ¿Vas a cometer más crímenes? Por supuesto No dejaré que hagas eso Debes salir de esta cueva Esta vez es diferente Jefe, ¿qué es? Anda Oh, miren Es Metal Sidramon y Great Values Metal Sidramon ¿Pero qué? Más Tawaru Sidramon Adelante, por favor Ah, él es tu guardaespaldas, ¿eh? Ja, 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 ja Es tu fin Ah, contra los tres Ok Están tan molestos Necesito que Cambia, sí Pero uso Winter Blaster Pero no se estraza Necesito que Más o menos una Comisión Defensive Power Defensive Power Espero que aprendas un skill de esto Ok Ok Strat Time Perfecto Wow, qué poca confianza le tiene el Swag No puedo creerlo Le di Swag Le di Swag Matar un muerto Tiene que estar Se asegura que esté Morido o muerto Muerto o morido Por favor, dale esta vez Por favor ¿Por qué le da Zogremont? No hay sentido ¿Por qué le da Zogremont? ¿Por qué le da Zogremont? ¿Por qué le da Zogremont? ¿Qué pasa si no en pie es un problema? Juro que si le das a Boreamón de nuevo ¡Wow! Me está quedando sin en pie Creo que si le das a Boreamón Así es el creo Oh, come on Eh, yo no tengo un pie Ya, no tengo problemas Juro que si no le das ¡Ah, ahora sí! Ya Por favor, aprende algo ¿Aurora? Aurora Freeze Learned Ya está No dejaré que escapen Ahora sí, ya sé dónde están Están en Drill Cave ¡Mate! ¿Por qué tengo que esperar? Ja, ja, ja Wow, qué sorpresa Guamón ¡Guamón! ¡Qué bien hecho! Ríndete ¡Ugh! Ven a la ciudad para trabajar Para que puedas pagar tus pecados Muy bien, Boreamón Iré a la ciudad Ja, ja, ja Bromeando, bye Ja, ja, ja Tío, eso es submarino We all live in a green submarine Green submarine Rayos, me engañó Bueno Tenemos la cueva Así que supongo que está bien Creo que esta cueva Se encuentra bien ahora Parece ser una persona Muy amable Me aseguro que ellos Se darán cuenta De sus errores algún día Te daré mi tesoro Este en mi espalda Espera, espera Ese es tu tesoro, ¿cierto? Simplemente no puedo aceptarlo No, no lo necesito Quiero ir a tu ciudad Entonces, ¿por qué tuvimos que Ganir a esta cueva? ¿Por las puras? Lo lamenta Pero realmente quiero ayudarte ahora Ya veo, gracias Es muy amable Voy a ir directo a la ciudad Te doy una... Te cargo si quieres No, no quiero regresar A la ciudad Ah, ok No me llevo de regreso Yo quiero ir a la cueva Quiero desnudar a la cueva Quiero... Bueno Tengo que pelear contra Garurumon Pero no tengo MP Así que... Podría recuperar MP Si así Dramon le da sueño Y Garurumon es Cuatro de la tarde Y cuatro de la mañana Buen ex-antibody No sé No sé Así que pude intentar ir por Garurumon Y quedarme ahí dando vueltas El problema es que no tengo todo Para poder ir a Misty Trees todavía Porque tengo que hacer lo de Shogunga Komon y eso De ahí tengo que hacer... Tengo que hacerme un Divymon Vacuna Ey, miren los mini Ice de Divymon Son tan pequeños Son tan estúpidos Miren Poop Bueno, vas a tener que morir de hambre Puedes aprender Aurora, Thingy ¿Está Arurumon acá? Sí, sí, está Ahorita que te haya sueño Porque no tengo lo necesario para Misty Trees todavía Sé que tienes hambre Pero necesito que te de sueño Hijo Mío Ay, caso de aquí quisiera hacer todo Pero... Ah, regresemos Tengo que cuidarte para que sobrevives más tiempo Sí, estamos yendo por comida Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Cuidame eso Ahí está, wemon Ah, recién te da sueño Ok Voy a subir Voy a subir Ahora tenemos que ir a Drill Dangle Pero primero te voy a comprar cosas Así que Voy a subir Uy, tomo mucha plata Me encanta Dame tres besos Dame Tres besos Pero solo por si acaso Dame Uno de estos No quiero perder nada todavía Vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ese! 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 ¡Yo! ¡Qué! ¡Grosero! ¿Ah? Market Manager No sabía que teníamos que pasar para... que pagar para cruzar ¡Ey! ¿Acaso no eres tú? ¡Sí! ¡Haz algo! ¿Cómo están los trimogemonos adentro? No lo sé Espero que estén bien Ok, ahí voy ¡Suscríbete al canal! Oigan, si quieren cruzar Tienen que pagar ¡Ah! Hace mucho tiempo que no nos vemos ¡Ustedes de nuevo! Esa es mi línea Fue muy fácil encontrarte ¿Listo para perder? Perder no hay forma Te mostraré lo que hago cuando me pongo serio Ok Arreglemos sesiones por todas Ok Ok ¡Aurora frizz! ¡Aurora frizz! ¡Aurora frizz! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede ser que no puedo ganar? ¿Qué pasa? ¿No vas a huir? Estoy muy cansado Me volví un bandido porque pensé que esta isla ya estaba... ¿Sabes que la isla estaba en problemas? Sí, cuando apareciste Supongo que es un poco absurdo empezar a ayudarte ahora No lo creo, ven a la ciudad No, no puedo, además no creo que nadie me perdone por lo que he hecho Oh, tan solo cállate y ven conmigo Puedes ayudar, todos tienen algo que ofrecer Gasp Esta isla puede ser salvada Vas a salvarla por nosotros, ¿cierto? Por supuesto, ¿sabes dónde está la ciudad, cierto? Oh, ahí voy ¿Qué tal escena? Ok, tienes 15 años No sé cuánto tiempo de vida te queda Pero tengo que apurarme en hacer varias cosas Tengo que aprovecharlo Ok, veamos si puedo encontrar a Mamemon Considerando dónde estoy Es un 5% en Mount Panorama Ah, me choqué con este Ups Están solo se atirno Kill it Kill it Ah, Winter Blast Die, gracias Die Más necesito plata para regresar a Friesland Así que es una buena oportunidad ¿Quieres ir al baño? Ah, tengo acá un Porto del Potic, me suero Cómete el baño No Ah, bueno, lo siento Te grito Está va, cómetelo Come Ah, no No Ah, no ¿Estás listo para el 5%? Ok, vamos Ojalá tener suerte Ok, vamos para el panorama planes, vamos No sé dónde aparece Que es momento de jugarnos el 5% Hay más horas, ¿creen que sea un UFO? Un ovni No sé dónde llegas No sé dónde llegas Gear Sabana Hasta ahí no hay Gear Sabana Creo que eso es la Gearsawana, es verdad que no es eso Foot of Mount Panorama Es verdad que no es eso, por aquí Creo que eso es la Gearsawana Ah, este es Drill Tunnel, este es el otro lado de la otra salida de Drill Tunnel Si está acá en el primer stream creo Gearsawana, acá está, ya, desloqué Gearsawana para ver Dramon Trataré de conseguir a Elekmon o algo, a estos Unis y Dramon ellas Mount Infinity ¿Ya está abierto Mount Infinity? No, no, no Factorial Town, ahí está Factorial Town, fuera Factorial Town Acá están Patamon, Biomon, Elekmon, un montón Que no he reclutado todavía Así que son fáciles Hey, tú eres ese Qué interesante, Shima Unimon Shima por las rayas, oh por Dios La creatividad Deja galopear Deja galopear Ok, your call Haz lo que quieras Smaku, haz lo que quieras Te he dicho Creo que tengo que guiarte yo en esta video Si no, no puedes hacer nada Ahí vamos Olor a Freezy Olor a Freezy Ya, que horror Y le echo Ya está Ya está Uy, eh Mira, si me acuerdo a Elekmon, me electrocuta Patamon, tengo que pelear contra él tres veces Porque a Patamon aquí le gusta la violencia Ahí los hay como... Váyanse acá, váyanse acá Uy, un Happy Mashlum Uy, qué suerte Uy, qué suerte, uy, qué suerte Uy, qué suerte Acá no hay nada más que decepción ¿Alguien sabe cuántos días vive un Mega? Porque no me acuerdo Bueno, no es un Mega Un Ultimate Al... Perfect type Digimon Kan Sentai ¿Alguien sabe cuánto vive? Porque estoy en él Creo que día 16 Tengo miedo a que se me muera Tengo miedo a que se me muera Tengo miedo Tengo miedo a que se me muera Tengo miedo a que se me muera Olé, Electron Que Electron Cádmé Au Pues Písimo Bueno Dos Tres Wow, que no vayas Vas a ser alguien, muy bien, te voy a ayudar ¿No usarías sus poderes eléctricos para la ciudad? ¿Ciudad? ¿Qué es eso? Es una familia, pero te ayudaré Soy Alecmon, un gusto en conocerte Toma esto, te lo mereces ¿Cómo que no? Tienes que curarte, toma tu pasilla Bueno, tu Floppy Toma Acá creo que es el patamón Tengo que hablar contigo tres veces Hola, hamster volador Bienvenido al stream ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me interrumpas, ¿qué te pasa? ¿Qué no es el problema? O sea, si tienes paciencia Es un buen juego Si no tienes paciencia, no te va a gustar Eso es lo que puedo decir Patamón drop, MP flop Ah, mata de nuevo Ok Si tienes paciencia Si, si no tienes paciencia, no Porque requiere bastante paciencia Al criar el demon Ay, ¿por qué te di esto? Todo esto No me interrumpas así Es muy grosero de tu parte Te lo recomiendo bastante Porque es un juego muy divertido Pero no es un juego para todo el mundo O sea, conseguirla si quieres Y la paciencia es que quieres llegar a 100% de prosperidad Bueno, a 100% de prosperidad Porque puedes terminar el juego sin 100% de prosperidad Pero yo que soy una demente Y estoy haciendo 100% de prosperidad Vamos, un poco más Una vez más, vamos Ok, masofista Si, es Si, necesitas stats exactos Y toda la vaina Si sabes lo que haces, perfecto Pero Es complicado Es complicado de jugar a ciegas Unete a la ciudad, Hamster No puedo ganar O sea Puedes jugar a otros Digimon Como el Digimon World de DS Que es el primer Digimon Story Puedes jugar Ramblarina Recomiendo los de DS Porque son divertidos para varios Y es diferente Son Digimon Story Pero le pusieron Digimon World por algún motivo Bueno También puedes jugar la versión de PCP De... De Adventure ¿Por qué quieres ganar? ¿Qué debería hacer? ¿A qué te refieres? ¿No tienes nada? Tengo mucho tiempo Sí, redigita Ahí está Bienvenido al stream Tengo mucho tiempo Si tienes mucho tiempo Ven a la ciudad Hay muchos tipos de Digimon ahí Suena bien Irene Mi nombre es Patamón Bye Adiós patata voladora El 3 No sé Nunca lo he jugado Peli Estás en el chat Están hablando de Digimon World 3 ¿Entiendas? Vale Digimon ¿Quién es? No hay forma Espera A ver Me acuerdo que Digimon para jugar No sé Supongo que Cyber Slip Para algunos No tengo idea El 2 es muy divertido Pero nunca lo he terminado Quiero jugar un stream un día Aquí estoy de nuevo No de nuevo Espero Bye Si seguimos así Vamos a repetir esto Quizás debería esperar aquí Quizás esperaré Esto toma varios intentos Que no recuerdo Wait Muy bien, Snako Anda por Biomon Biomon No Biomon Biomon Fue al lugar equivocado Machigata Aquí estás Ayúdenme No entres en pánico No somos mala gente Son los famosos Secuestradores de Digimon Creo que todos tienen La idea equivocada La carepí Ya veo Es mi error Iré a la ciudad Bye Pero creo que Acá está Trash Mountain Y puedo ir por Come on Toca aprovechar Toca aprovechar Todo lo que pueda Este es Trash Mountain Acá está Todavía no puedo Reclutar a Leomon Porque necesito Necesito tener 45 de Prosperidad Y no sé cuánta Prosperidad Suerte en clases Bye bye Y justo Quiero ir al baño Qué ironía Eww Y Wow, he's strong Que strong boy Que asco Que stinky boy Si, hago seguidos, estoy jugando Demon World y Seven's Dragon Son de recóntimamente he hecho mucho Demon World porque me han dado muchas ranas Pero normalmente Hago intercalado Demon World Seven's Dragon y Sonic Estoy en una maratón De jugar todos los Sonic sabiosos por haber Pata Uh, pata Disculpen un segundo Ah, gracias por los follows Este Mauri y Samplung Gracias 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 ¿Por qué dice Unkwai? Que asco Ok, espero no pelear contra esa cosa de nuevo Occidentalmente Me da plata Pero no, no me provoca Yikes, yikes, yikes Me voy a destrozarlo Se puede jugar cualquiera O no son continuas Las únicas Entre comillas Continuas Entre comillas Son los Digimon Story Y vivo entre comillas Porque lo único que hacer es Tengo que usar personajes recurrentes No puedes usar Aurora Freeze Ah, no te interrumpa con su gusto Ahora que lo pienso No tengo ningún otro autopilot No tengo como regresar rápido Debería haber pensado esto mejor Trash Mountain Wow, apesta ¿Es esto Basura? No sabía que había uno En Digimon World Wow, esto es interesante Nunca había visto algo así Oh, por Dios The poop is moving I'm talking ¿Estás hablando de mí? Soy Sukamon Soy un Digimon mutante You're not poop De cierta forma Tienes razón Porque estamos hechos De basura digital Uh, ahí está la caña De pescar ¿Deberíamos preguntarle A la ciudad también? No deberíamos tener prejuicios ¿Estás planeando vivir aquí? ¿Qué? Nunca había pensado eso Bueno, este es un paraíso Solamente para la tribu Y los Sukamon Los demás no pueden vivir aquí ¿Entonces no pueden vivir En otros lugares? Por supuesto que no ¿Qué piensas? Ya veo Eso es lo que pienso Bueno, aunque no puedes vivir aquí Puedes mirar Oh Solo mirar Ok Oh, por cierto No enojes al rey Te voy a volver En algo miserable Con sus técnicas De devolución Yay Ya puedo pescar Tengo que ver Con Sukamon Que está Acá está La otra Esto de entrenamiento Hiding trash ¿Quieres esconderte En poop? Qué asco Yoshi, Yoshi Hey, ¿ustedes son de ¿Cómo se llama? Ciudad Esto es entre tú y yo Pero soy un poquito interesado Los visitaré algún día Colecciono cartas De Digimon No lo tengo Dust Kingdom ¿Saben la técnica especial? ¿Saben la técnica especial? ¿Saben la técnica especial? No quiero enojar al Sukamon King Me da miedo Sé que puedo Puedo reclutar a uno Sí, el D.O. World of S Es como que No te pierdes nada Jugando el primero Recomiendo Este Dawn and Dusk Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Viniste aquí por algo? Bueno Si tienes un pedido Olvídalo Porque soy el rey De los Sukamon Supongo que no voy a ser capaz De invitarlo a la ciudad Hay un Sukamon que puede ir a la ciudad Si no Recuerda que hay un glitch También Tengo miedo Del glitch No 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 Oh Holy Si No sé Quédate escondido En el poop Hide En el poop In the royal poop Tienes hambre Toma, carne Te lo estoy haciendo porque No sé You can do that I can do that No sé, pregúntatelo Pregúntatelo a ti mismo Búntate a la ciudad Ay, cómo se unía No me acuerdo Únete Bueno, supongo que con eso se unió No tengo idea Quiero saber cuánta prosperidad tengo Tengo que regresar Ya puedo hacerlo de Sidramon también Pelea contra eso Derrota No me acuerdo Sú, dérota Es tomatoes Muchas gracias Tal vez Nota Murata Repegúntate No me acuerdo No me acuerdo Ne Te estás muriendo Ah, wow, me interrumpió Me interrumpió Ah, ya no tengo Ya no tengo en pie Bueno, no me hace mucho daño Así que le damos un finisher Vamos a un finish Si mal no recuerdo por acá tenía un podio Era Ah, lo he hecho Nunca es común Pero no me acuerdo Muy bien Recién wey Ya, ya no Ya, destrozalo Darles un merecido Bien hecho Ya está Huye Las cosas que creo que tenía que derrotar a un Digimon Pero no me acuerdo muy bien Ok, es ahí Safe and go Safe and go Safe and go Voy a entrar y salir Porque no me gusta que ese Great Value de Bimojamón Está ahí justo donde yo estoy No te he recuperado Estamos bien Estamos bien Deja que os van Ahí está Rivit, rivit, rivit Rivit, rivit, rivit Deja que os van Oh Shiro No tengo abierto Factorial Town todavía Pero quiero llegar a Volume Village Así que estamos bien O sea Voy a estirar un ratito Espero que todos se estiren Todos se estiren un ratito Que todos sean buenos Digimon Si se estiren Wow No me hagan atacar Wow I became the data now I am the data Oh Oh Puedo estar acá por favor No me está matando Ay 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 Ya está Ok, no sé cómo voy a derrotar al Digimon con el que tengo que pelear si ya casi no tengo vida Pero esto Todo se puede Mira, acá me baño Misty Trees No, no, no quiero ir a Misty Trees Todavía no puedo cruzar por Misty Trees Para Misty Trees necesito una especial No, 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 largo, largo Su, 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 su Su, dije Necesito encontrar a Shobunga Komon Para poder pasar por Misty Trees Necesito encontrarse Máserlo tiene hambre. Estoy segura que es por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero si te lo he encontrado a alguien vas a morir Dicho y hecho No me gusta que me ataquen tan rápido, me da miedo Coal, coal, coal Ahí estás El problema es que No tengo como curarme Chat, ¿me arriesgó? ¿Qué dijiste? Ah, es cosa de que... Tienes una hora Ok ¿Qué dijiste? Eso me enoja Vamos, Cidramon Metal, Cidramon Derrotalo, tú puedes Sí, se pudo Let's go 50 bits Wow No son amables ¿Qué te pasa? ¿El Gekomon? Mi maestro está llamando Ven conmigo Gekko Oh no Fui secuestrada por ranas Oh oh Nadie es maco, ¿cierto? Gracias por venir a Volium Vila Lamento por lo que le hicimos a Otamamon No importa ¿Eh? Estoy agradecido He escuchado que has estado trabajando duro para salvar esta isla ¿Lo escuchaste? He estado queriendo ayudarte ¿Ha sido Misty Trees que está al norte de aquí? Siempre está... Siempre está lleno de bruma Y probablemente sea muy difícil que te muevas Pero deberías encontrarte con Chirrimon Que es... Ya, chat Es así como era Chirrimon antes Que en el anime No lo vean Es horrible y spooky Nunca he escuchado un D.I.O.N. así Él hace que la neblina desaparezca Él creó la neblina para proteger al bosque del peligro Pero este es un problema para nosotros Creo que Chirrimon sabe la causa Sabe algo sobre la causa de los problemas de la isla Vale la pena atravesar la neblina para ir a verlo Si podemos hacer algo sobre la neblina La única... El único que puede deshacerse de esa neblina es Chirrimon Pero hay una forma de cruzar Voy a poner un hechizo en ti ¿Qué va a pasar? Vas a ser capaz de ver el camino incluso en la neblina Oh, eso es bueno Entonces voy a empezar Gecko, Gecko Gecko Bien, eso es perfecto Ahora anda a Misty Trees Bye bye Aléjate, aléjate El Shogun está recolectando items raros Él salió a coleccionar items Pero ahora están en Digimon Cards De Merit Points No me acuerdo donde conseguí Demon Cards Quiero ir a la ciudad Oh Ok, pero ¿qué pasó? Quiero peregrinar en la arena Parece que nosotros La tribu de Gecko Somos menospreciados Gecko Como somos Como somos del De fuera de la ciudad También tenemos este orgullo Ya veo Entonces buena suerte Join the arena Ok, eso no me sirve de nada ¿Cuánto me vas a dar El 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 Fishing Rot ¿Quieres Merito también? ¿Qué vas a hacer? Show a Demon Card No me acuerdo ¿Dónde conseguir los Demon Cards? Voy a ver Voy a ver Voy a ver Bueno, vamos a Misty Trees Como te digo Aunque está a punto de Desfallecer De los ataques Que ha recibido Todo el mundo Los Demon's Acá está el Gabumon Ya Necesito que te des sueño Gracias Necesito que pase el tiempo Y rápido Y no sé qué hacer No quiero regresar Problema de arriesgarme a pelear Es el chance De poder morir Así que Let's try Deer drop Deer drop Deer drop Come on He's just teasing At this point Wow 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 Wow, ¿uno en un millón? Sé que es posible Es posible que se haga dos auroras freezes Mi gasidramon was injured Tengo que llevarte al doctor No, no quiero, no quiero pelear Si no quieres pelear, entonces oye Eso es malo No te entiendo Oh, bueno, ¿por qué no vienes a la ciudad? Mejor que esconderse aquí ¿A ciudad? No vamos a forzarte Eso hace que quiera ir Ok, ahí voy ¿Pero qué sujeto más extraño? Está lastimado Tengo que regresar a la ciudad 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 ¿Cuál es la forma más rápida de regresarme? Ah, aléjate de mí Creo que cruzando por Missy Trees Llego al otro lado Puedo estar muy equivocada Aléjate de mí Aléjate de mí Tienes hambre también Toma Quiere al baño también Oh, por Dios Quiere todo No estoy Estoy avanzando la historia No Bienvenido, joven Tú eres cherrimón, ¿cierto? Miren esa cosa espantosa ¿Cómo terminó avanzando Y volviéndose en un viejo Mucho más viejo En Demon Adventure? ¿Qué quieres con un viejo como yo? Primero Levanta la neblina Así es Ya veo ¿No puedes hacerlo? Primero escucha lo que voy a decir Ahora, ¿dónde debería empezar? Si sabes sobre la emergencia en la isla Por favor, dinos Ya veo, ya veo La emergencia La isla empezó a cambiar Hace 80 años Luego de que los cambios en la tierra sucediesen Las partes del noreste de la isla empezaron Aparecieron hace 80 años Desde ahí los Digimon empezaron a moverse Empezaron a mudarse A irse Las especies se separaron Y cada especie empezó a hablar su propia lengua Olvidaron el lenguaje Que usaban en la ciudad Al final La ciudad Spile Perdió La gran cantidad de ciudadanos De Digimon Y de ahí los Digimon Empezaron a perder su memoria La historia de la isla Su pasado Sus sentidos Empeorándose día a día Pero tengo algo importante que decirte Pero no lo puedo recordar tampoco Sin embargo Todo va a solucionarse al final Alguien debe hacerlo En tiempo Los Digimon van a pensar Como la emergencia En algo normal Es la única forma En la que pueden detener esto Tú y el poder De la isla De la ciudad Para unificar a los Digimon Junto a los Digimon en la ciudad Y creo un milagro Definitivamente sucederá Bueno Me emocioné mucho Lo dije todo Ahora Neblina fuera La razón para la neblina del bosque Era para poder hablar contigo Ah Y una cosa más Hay otros en el bosque Que saben sobre el pasado Anda profundo en el bosque Para encontrarlos Si puedes ¿Sabes dónde hay un baño? Por favor Entrenes Marco Los Digimon en el bosque No Los Digimon en los No Nes 11 ." Su Ah, ya estoy en Toy Town Derp Tengo que encontrar un autopilot Somewhere Y acá es donde necesito Al Numemon Uy, se cayó Spooky Acá había una ciudad, Rot House Acá había algo El robot se mueve El robot se mueve Pipo Sé que estás lastimado Pero no puedo hacer mucho al respecto La única forma de regresar a Toy Town rápido Es que se muera Pero me pueden robar mis ítems Y no quiero eso Lo bueno es que ya puedo volar a Toy Town Acá no hay Ok, tengo que regresar a mi sitio Tengo que hablar con Tengo que hablar con Tengo que ir a Priest Town Tengo que hablar con Guamon Muchas cosas que hacer, chat Ha habido bastante progreso Y no puedo de esto Esta sesión Ok Oh, Criestland, ok Ah, ahí está el lugar urubón y no puedo pelear contra él Estoy en el lugar más lejano Necesito ir al Secret Item Shop, abrir el Secret Item Shop Pero eso es con Mamimón Así que necesito ir a la Card Shop que se abre del 1 al 15 en Gear Savannah No puedo ir al Ice Sanctuary todavía porque no tengo ningún tipo de vacuna No puedo ir al Ice Sanctuary todavía Ahorita ya hemos metido el Cidramón Estamos en el lugar más lejano posible Oh, 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 oh Ah Llegamos a donde está el puente Ok ¿Qué es? No, no, no. Ok. Ok, otro happy. Ok. Estoy muy tensa. Estoy muy, muy tensa. No sé qué. Pero ahorita llegamos. und saca tienes sueño, pero ahorita llegamos. ahorita llegamos ahorita llegamos te prometo que llegamos te llegamos te voy a curar ya vas a poder dormir y vamos a ir por carne y vamos a comprarte cositas llegaste Yoshi, Yoshi ok, vamos a ver cuántos puntos de prosperidad tenemos voy a curar muchos autopilots voy a dormir por favor no te mueras porque tienes que esperar que otra garurumón mínimo 17 días siento que se me está acabando el tiempo sí el juego es realmente punishing se pueden morir de viejo sí hey, hola patamón empecé a la tienda por favor comprar muchas cosas yay, podemos comprar cartas quiero vender no puedo entrar tengo que guardarme esos chips bye ay, um dame 4 milion records dame 3 milion floppy dame 3 autopilots y nada más ok, chat o solo el gacha de mi mera de mi mera moncard begui moncard nani moncard suca moncard suca moncard yamma moncard no more no quiero quedarme sin plata no quiero quedarme sin plata antes de antes de tiempo que necesito volver a freezland nada más pronto posible sí el player level sube cuantos más demon ok crie es ray canyon diesel bridge ya es esto en realidad tu player level no importa sube cuanto más crie es digimon y toda la vaina todo miedo seguro que son en treinta y tantos de prosperidad pero me da miedo de la nada tener cuarenta y tantos y que me ataquen patamón vino aquí preguntando trabajos interesantes item shop piomón vino acá item shop penguimon vino acá gamomón no estoy preocupado gamomón vino aquí fairy world great ogamón vino aquí de prosperidad de treinta y ocho uff yu bueno en cuarenta y tantos me ataca un eurodamón y no quiero que eso pase item bank que era el otro que necesitaba el limón este que lo todo apuntado super carrot voy a comer la super carrot de una vez si mal lo recuerdo la vende becky amor no cuánta plata tengo trescientos cincuenta creo que necesito mil quinientos para ir a a frisland tengo que hacer platita dos doska 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 La otra opción es si por malimón Pero Vamos muy bien creo yo Más bien, ¿cuánto tiempo ya va haciendo stream? Ya dos horas y media, voy a hacer unos Quiero hacerlo de Garurumon Y ahí creo que terminamos el stream Si, tengo que hacer platita un ratito No, 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 no No, 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 no Dame tus pertenencias No roba, mano armada Dame el dinero Dije dame el dinero No paralízame Dame el dinero ...todo un pequeño recorri... Dios, hoy día tienes hambre! Disculpen que esta parte de la agua es un poquito rápida... ...pero si no, nunca vamos a lanzar. Necesito conseguir 2k. Ya estamos en 1000 y pico. Ya, acá... ...1650... Wow! Estoy haciendo eso porque eso es el más rápido. Ay, me paralizó. No puedes hacerme esto, pues... Au! Ya está. No puedo. Voy a querer tomar un Drop Small Recovery. En el momento que aprendes otra técnica un poco... ...débil. Pero bueno, ya. ¿Cómo va tu juego? Espero que todo vaya bien. Espera a ver si hago el entretenimiento de fondo. Ya está. Ya está. Es una cincuenta. Ya está. No, una pelea más. Ya está. Qué bueno. Hacer un juego me parece... ...algo... ...interesante. Me parece este... ¿Cómo decirlo? Respetable. Porque no todos los días no tienen la paciencia para hacer eso. Por eso lo admiro. Es algo muy admirable esa palabra. Admirable. Ok, vamos al Polo Norte. Sí. 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 Wow, wow. No me dejes ahí, pues. ¿No quieres comer esto? ¿No quieres comer esto? Ah, lo siento. ¡Horra! ¡Horra! Me voy a comer. Wait. Te di algo equivocado. ¡Rayos! Pura apurada. Wait. ¿Puedo ir por Garurumón ahorita? ¿Qué hora es? Todavía no es la hora de Garurumón. Es en la tarde. ¿Qué hora es Garurumón? O sea... No lo veas como un malgasto a tu tiempo libre. Creo yo de que... Estás aprovechando muy bien tu tiempo libre. Si quieres pasar, tienes que aceptar mi desafío. No Third Island Acabo de grabar la canción de Poppin' Partiz Hmmm..... Huish. ¡Corona Freeze! Sigue así Ah, vamos ¡Ah, lo corté! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma eso, oh no ¡No! 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 Bajé, la guardia Pero dos contra uno no es justo Bueno, eso puede ser así No pierdo contra nadie cuando es una pelea Pelemos uno a uno Ven mañana a las 4 de la tarde Solamente los Digimon van a luchar Ok, la promesa Nos vemos mañana O sea, mejor me quedo por acá Vamos a cerrar el Omoquiamon En algo me acordaba de las 4 y pico Entre las 4 y las 8 El día siguiente De algo me acordaba yo Tan mal no estaba No seas un perdón Jaja Quite indeed Dije que el Simbler terminaría reclutando a Arurumon Así que eso voy a hacer Lo reclutamos y bye 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 Ay, ya se echó 30 No te faltan mucho entonces Todo te va a salir muy bien Excelente Hay que pensar en positivo Ay, no era por acá No, era por abajo Y después arriba yo creo Don't bamboozle me Ok, ya era por acá De algo me acordaba Te voy a dar un super carrot Y Y te voy a dar un happy mushroom Y Ya te doy todo ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Tengo que hablar con Creo que tengo que darle a todos Rayos Es hora de apuntar chat ¿Qué ítems necesito para el siguiente? Ya le di a este todos Y ya tengo que gastar más plata Whoopi Giant meat Que no sé dónde sacar Tengo que mejorar mi granja Pero no sé cómo Black trout Necesito pescar Y High speed disc ¿Tú qué me das? Hola, son muy remodos Omnipotent ¿Quieres ir al baño? Esperanto que Omnipotent Med recovery Y DG anchovy Toma Sí ¿Quieres ir al baño? ¿Compré potis? ¿Te volví a Mokyamon? Ok No No compré potis Toma el autopilot Te voy a ir al baño Y ASAP Y te voy a conseguir más plata Para pelear contra el grumón Ahí está el baño Ah Estás haciendo algo Tipo de limón Interesante Hola, guamón Te voy a ir al océano Ese es mi trabajo Te voy a ir a un lugar Que solamente puedes ir por el mar Entonces ¿A dónde deberíamos ir? ¿Factorial Town? ¿O quizás Vamos al Secret Beach Gate? Porque no lo he explorado al 100% No lo he explorado toda Oh, God No, acá había algo I knew it Miss the egg Wow Mysterious egg Debe ser Evolucionadieta Amor Oh 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 Tamagotchi Vamos al Tamagotchi Party ¡Sus A Tengo 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 ées Tengo 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 no ah 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 disculpen no tape el micrófono lamento el estornudo ah 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 le voy a la harina para conseguir este giant meat porque necesito varias y no quiero esperar hasta el hasta el siguiente vez ah 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 este 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 ah este 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nyum! ¿Por qué caminó así de la nada como que hacia un lado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿El disc? Ok Creo que esa es la puerta Esta es la puerta La puerta ¡Hueo! La música al Factor Elton es pretty good No puedes pasar ¿Por qué no puedo? Why? ¿Qué es esto? ¡Oh, Andromon! Te puedo reclutar a ti Si mal no recuerdo ¿Cómo entraste a la ciudad? Si no tienes nada que hacer aquí, vete ¿Por qué? ¿Tienes hambre y tienes sueño? Ok Toda Todavía puedo matar rato En Factorial Town Pero no estoy muy segura ¿Qué tengo que hacer en Factorial Town? ¿Por qué no me acuerdo? ¡And that sucks! Seward? Oh Desagüe Obviamente que me voy a ir a dormir Esto tiene algo que no me gusta Este algo me hace daño No me acuerdo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es, Mako? ¡Ah! Esta neblina apesta Es raro Kind of nasty Igual tengo que usar el autopilot A cierta hora Fuera, Andromon Fuera, dije No me siento bien No me siento bien ¿Te encuentras bien? No me siento bien ¿Es aquí donde vives? Me siento mal No tengo energía ¡Luz es fatal! Se pone peor Tengo que encontrar la razón por qué ¿De dónde viene este drenaje? Voy a revisar Creo que ahora sí Tengo que hablar con Andromon Creo Énfasis en la palabra creo ¡Ay, no! ¡Se murió! No voy a poder conseguir Andromon Bueno, chat Llegó el otro momento Esto Ok Necesito un Digimon Tipo vacuna Para poder entrar Al Sanctuary Y para eso Necesito a Patamón Porque todavía no quiero Hacer lo otro Así que Patamón ¿Qué Digiwebbo era? O Patamón era data Y no vacuna Es data Necesito vacuna Necesito vacuna Necesito vacuna ¡ mixioât! ¡Tengo la vida! País Simón País 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 Podríamos tratar de ir para MetalGreymon de nuevo. ¿Qué dice el chat? ¿Me tratamos? De la vecina. Pobre Garurumon, lo voy a dejar este... Lo voy a dejar plantado. Vamos a mirar el nombre ahora. ¿Sabes qué? Va a ser la revancha de Feli. Feli se va a reivindicar. 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 Que por lo menos dejemos lo que sea un agumón. Mínimo. Mínimo que sea un agumón. Mínimo. ¿Cómo están sus stats? Esa es la cosa. Murió de viejo. Todo está lleno de poop por el sacrificio de... El sacrificio de tener al... Fue... Poop. Tienes hambre. No tengo comida. No. O podría intentar ir por un gumemón. Para tener al Monsaemon. Enca creo que eso lo voy a intentar porque es más rápido. No me mone más rápido Pero va a volverse un osito Va a volverse un oso Bueno, ya, ok El siguiente va a ser lo del numemón Tiene sueño, el bebé tiene sueño Muerme, bebé Ah, se volve a ser andando Con hambre ¿Estás en mi archipiélago o en el tuyo? Pregunto honesto Tiene tres de diez y veinte de pesos Ya está perfecto Ok, yo ahora voy a poop No estoy de loco porque no encuentras todo lo que quieras encontrar Ok No estoy de loco 15 También de paso Empuja la piedra Vamos a hacer los otros stats Dormir, voy a ser dormido Voy a subir Creo que es aparte la adelante Pero quiero por lo menos irme Del stream con un Greymon o algo ¿De qué me estás hablando? Honesta pregunta Es una pregunta honesta ¿De qué me estás hablando? ¿De la ilusión de Fisha? Ahí está su camón Solamente se queda ahí Viendo el baño No le gusta el baño porque todo lo demás está bien Ok High standards I guess Todo comía Todo comía Supongo que por eso no le gusta el baño Debe ser muy feo No le gusta el baño 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 No estaba seguro. ¿Quiénes sueños? ¿Quiénes sueños? Bueno. Sí, vamos. Ok, vamos. Corre, 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 corre. Yo hice las del barco. No sabía que tomaban tanto tiempo, lo siento. No tenía idea. No, tu regalo nunca llegó, así que no es mi problema. Tengo que quejarme sobre eso, más bien. Dejarme varias cosas. ¿Está evolucionando? Agumon. Agumon. Agumon, let's go. Agumon, let's go. Agumon, I'm ready for you. No, es culpa de correos del Ecuador Que no le ha llegado a las cosas Pero has llamado Porque yo te pregunté si habías llamado Y nunca me confirmaste No has vuelto a llamar, ¿no? Pesas en 18 Tienes que pesar entre 25 y 35 Y todos los stats en 100 Yo te conseguí el número de teléfono un día No me preguntes cómo Pero te lo conseguí Te lo vuelvo a conseguir Comida Lo más importante para ti Vamos al restaurante Puedo invertir un poco más Ok, I'm a cook now J-Burger Saurus Pizza Dragon Noodle Defensive power went up by one Speed went up by one Happiness went up Tireness went down Saurus Pizza No tiene hambre Vale, ¿qué haces? Son luces en el piso Wow Ok, vamos, vamos, vamos Speed up Speed, rápido No, fui para la comida Pienseme, ¿no? Vamos al restaurante Tengo que guiar tu peso Vamos a reclutar a alguien ahorita Ok, vamos al restaurante Y reclutamos a este demon Me he olvidado por completo Tengo un autopilot A la mano ¿Tendré la plata para ir? Power went up by five Speed went up by three Happiness went up Visible went up Tireness went down No lo tengo Perfecto Vamos He recogido varios No recuerdo muy bien cuántos Pero 25, 35 Tapia por la carne Dame mis piletes Mis sirloins Prisland Prisland Esto no debía pasar No problemo No problemo No problemo No problemo Si, casi se muere el niño Necesito que el niño se enferme Disculpen si estoy haciendo esto Necesito que se enferme Pero no puedes tener que ir a mi Pero no puedes tener que ir a mi Mistakes Si te atar de nuevo No puedo quedarme ahí parado Sin generar las cosas Ya, se siente enfermo Necesito ir por varios sitios Necesito que se desmaye Aléjate de bien 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 Alejaos de mi Alejaos Podría darle un knight Para acelerar el proceso Pero No tengo nada que Desverme Vamos a salir de acá Es lo que digamos Enferme Enfermate 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 O sea que suena horrible Pero no tengo que enferme Tienes sueño Duerme Creo que eso te enferme Quiero terminar el episodio Con una reclutación más Vamos Ya se siente mal Se está sintiendo mal Creo Por favor No Come on Get sick Please I beg of you Why are you getting sick I beg of you I beg of you I beg 예 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Oye Como el chip Muy bien hecho El problema de Limón es que te termino odiando 23 25 23 24 25 Tu disciplina tiene que estar en Cierta cantidad Y no sé qué hacer al respecto sobre eso Porque si tu disciplina no está en esa cantidad Estamos en problemas Tengo que resondrarte un montón hasta que me odies Lo siento Y ahora tienes hambre Que ahí vamos al restaurante Tal vez les voy a ayudar No me sirvió de nada Mira, te voy a resondrar en el frente de todos Ah, hemos llegado a ese punto de nuevo De resondrarlo hace que me odie Ay, lo he quedado por la disciplina Ya, ojalá eso sea 90 Mejor esto Ojalá eso Nada Ya, lo he quedado Lo he cometido Hoy lleva konfront ¿Cuánto de peso te he hecho abajo? Ojalá no mucho 24 ¡God freaking damn it! Carne, 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 carne La bigamon La 25 Dios mío ¿Por qué no evolucionas todavía? ¿Por qué no evolucionas todavía? Oh, 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 oh ¿Chat? Raymond, por favor Ok, todavía podemos tener a MetalGreymon, que no, que no cunde el pánico, que no cunde el pánico. Bueno, aquí lo vamos a dejar entonces, chat. Se me cuidan, nos vemos y bye bye.